Ada estaba sintiéndose un poco mal, después de lo que pasó, hasta que yo la salvé, haciendo que el cocinero muera, porque era él el que causaba todo. Pero no solo había que matarlo, porque matar está mal y me pueden llevar a la cárcel, y producciones mechifús va a quebrar. Entonces, vamos a censurarlo con una hoja. Y ya todo se ha ido. Así que no pasa nada. Por eso, todo empezó a sentirse mejor. La vida, la vida, estaba todo re bien. Hasta que plum, el naranja, una fuente... A ver, espera que acá hay una manchita. Sí, esa manchita no se puede sacar. A ver, ¿qué tiene la cámara? Bueno, no sé. ¿Qué es esa manchita? El naranja se hacía amarillo. Y estaba el bosque del cielo. El bosque del cielo. Que mirando para arriba estaba el bosque, pero era el día del al revés y teníamos que mirar para abajo. Y estaba Ada. Todo era una casualidad muy terrible. Terriblemente una casualidad. Así que, ¿qué estaba pasando por ahí? Debemos verlo. ¿Qué es lo que está pasando? Ada no sabe nada. Trató de escapar. Pero la puerta estaba abierta. Hace miles de años que está abierta. Así que ella tomó conciencia. Y escapó. Ada escapará en el próximo capítulo. Perdón por el spoiler, pero era necesario. Y Ada escapó. Quiso libertad. ¿Qué le pasará en el próximo capítulo? ¿Qué le pasará en el próximo capítulo?